Seguimos conversando con John Pratt, abogado de inmigración, tenemos las líneas telefónicas abiertas para todos ustedes, en minutos van a estar los números en pantalla, tenemos también preguntas de nuestro público a través de las redes sociales, vamos de inmediato con las preguntas, a ver si alcanzamos a responderlas todas, allí tenemos los números, a ver las preguntas, Cecilia Bavaresco, hola, quisiera preguntarle al abogado, como quedarán las peticiones familiares que están pendientes de antemano, gracias por su respuesta. Todas esas siguen siendo ley, gracias a Dios, obviamente las peticiones que están sometidas tienen que ser adjudicadas, hay algunas circunstancias, como lo dije anteriormente, hay prioridades, entonces tienen que estar chequeando, por ejemplo, si yo pido un hermano, es más tiempo, si pido un residente y pido una esposa, es cierto tiempo, tienen que ir chequeando la página del Departamento de Estado para ver, donde en inglés se llama el Priority Date, que es cuando fue que fue sometida y cuando puede salir para que sean aprobadas, especialmente las I-130. Si llegara a cambiar el tema de las peticiones, tal y como lo está planteando el presidente Trump, esto no tiene carácter de retroactividad, las que están hechas, ya están hechas, ¿cómo queda este punto? Depende de cómo hagan ellos la ley. Ellos han dicho o se ha dicho que no va a afectar a las aplicaciones que estén sometidas ya y estén pendientes, pero el Congreso tiene la posibilidad de eliminar aplicaciones que estén pendientes si ellos quieren hacer una ley retroactiva, así sí lo pueden hacer. Habría que ver al momento que pase la ley cuáles son las regulaciones y cómo se implementa. Desgraciadamente, obviamente, habría que esperar. Ese es el peligro de quitarla. Claro. Siguiente pregunta. Tenemos que aprovechar el tiempo. María Virriels nos dice, quisiera saber si hubiese una empresa que realmente esté interesada en patrocinar bajo la categoría H2B a un venezolano. ¿La embajada en Caracas aceptaría el trámite? Muchas gracias. La visa H2B es para un trabajo temporal por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, Maralago pidió como 90 H2B hace poco, donde trabaja el señor Trump, para pedir hasta mesoneros y ciertos trabajadores que supuestamente no se encuentran acá. Si es aprobada por el Departamento de Inmigración, obviamente debería de honorarlo cualquier embajado, cualquier consulado. Obviamente ellos van a ver si hay algún tipo de fraude, que es una oferta de buena fe, pero sí debería ser honorada porque obviamente fue aprobada por el Servicio de Inmigración acá. Seguimos leyendo alguna de sus preguntas y también están las líneas telefónicas abiertas si necesitan hacer alguna pregunta. Hanna Musa, aparte del asilo, ¿qué otra figura legal existe que permita a los venezolanos permanecer legal en los Estados Unidos por un tiempo mayor a seis meses? Déjeme aclarar que el asilo no es que te deje quedar por seis meses y meter un asilo que no tenga validez a probar persecución puede tener consecuencias graves por si hay un fraude. Y un fraude en asilo puede tener consecuencias gravísimas. Al contestar la pregunta directa hay que determinar y tendría que hablar con un abogado de, mira, hay visas de estudiantes si es que va a estudiar de verdad. Hay visas de continuar de ser turista si es que realmente, digamos, tengo un problema médico o quiero seguir de vacaciones. Entonces hay diferentes maneras de extender la visa o el estadía, digamos, porque la visa solo te deja montarte en el avión y llegar acá. Lo que se dice estadía o estatus en inglés y hay diferentes maneras que puedes cambiar. Por ejemplo, puedes cambiar a una visa de trabajo, puedes cambiar a una visa de estudiante, puedes extender la visa. Entonces habría que realmente considerar con un abogado a qué calificas exactamente y cuáles son los parámetros para ese tipo de estatus. Seguimos. Siguiente pregunta. Arturo Arturios Graphic nos pregunta, si pido a mi hijo que vive en Venezuela, yo siendo residente en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo se tarda para que lo aprueben? De nuevo, voy a la misma cuestión que tienes que chequear porque es que esos números van cambiando todos los meses y el Departamento de Estado lo publica una vez al mes. Entonces ahí tiene que determinar uno, ok, cuándo metí mi implicación, la I-130, de qué país provengo, porque por ejemplo México, la India, China, hay más peticiones y toman más tiempo. Entonces yo tengo que ver cuándo la metí, bajo qué categoría está y cuándo tengo que esperar antes de que me aprueben esa I-130, donde yo digo, yo soy el padre residente y esa es mi hija. Una vez que eso esté aprobado, entonces continúa el proceso consolar burocrático. Ahora abogado, sabemos que han cambiado un poco los lapsos con la nueva administración, sin embargo, ¿cuál es el promedio que hay? ¿Está muy cambiante o cuál es el promedio entre un residente que haga una petición como la que acaba de señalar? Estos números no cambian por la nueva administración. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un sistema de cuotas que el Congreso hizo desde hace muchísimos años y está vigente. Entonces es cuántas personas aplican y cuántas pueden conseguir ese número de cuotas. Es un poco complicado decirlo, pero eso no. Lo que ha cambiado mucho es en la administración burocrática de los diferentes departamentos, ya sea el Departamento de Estado o el Departamento de Inmigración. Internamente, todos los procesos, en mi experiencia, con otros colegas hablando, se están tomando muchísimo más tiempo en otorgar. John, como siempre, se queda el tiempo demasiado corto. Y eso que corrimos. Y muchas necesidades. Y eso que corrimos, John. Y nos quedan muchas preguntas en el tintero, de verdad que esperemos que nuestra audiencia siga participando. Recuerden, son todos los jueves, tenemos jueves de inmigración acá. En esta oportunidad tuvimos a John Brown. Sí, vamos a tratar de las preguntas que nos quedan pendientes, irlas acumulando para irlas respondiendo a lo largo de los diferentes jueves. Gracias, John, por acompañarnos como siempre. Un placer. Y ya entonces se nos fue el programa. Por supuesto. ¡Guau! ¡Qué rápido se nos fue! Gracias por acompañarnos, John. Gracias por acompañarnos ustedes. La invitación para mañana, a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana, viernes, si Dios quiere ir a la Virgen. Amigas, amigos. Este programa fue presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Les estamos presentando...